Buenas tardes, madre mía, el día que llevamos hoy Hemos estado limpiando, o sea, me ha ayudado un poquillo lo que puede, pobre Y ahora él se ha ido a pasear a Jägger y me ha grabado mientras le doy de comer a Jägger porque le cuesta mucho comer, o sea, no se fía de comer Cuando está comiendo, por casualidad alguna vez que dices Ostras, mira, se ha puesto solo a comer Bueno, pues cuando alguna vez, raramente, hace eso Ahora estoy buscando un cable Este he perdido el cargador Y es que está aquí Le eché eso, este lo es Aquí, vamos para allá Ahí ¿Dónde está mi cable? Debe ser este Pero no tengo otro Bueno, pues ya me llevo este Creo que es el que necesito Bueno, pues Lo que os decía Se ve que cuando estaba en la calle Pues yo que sé Igual les molestaban cuando comían o alguna cosa de esas Y el animal, pues le cuesta mucho confiar Bueno, pues os voy a poner a continuación Cuando acabe de grabar este trozo Un vídeo de cómo come llaves O sea, es increíble Estoy enchufando el cargador del móvil Porque Uf, lo tenía sin batería Bueno, hemos puesto el sillón ahí Y los dos sofás así Porque hace mucha calor y ahí corre un poquillo más de aire Bueno Ahora jueves he ido a pasearlo Y está Ya está el vecino que ha hecho lo de poner las dos motos Hay un señor que pone ahí dos motos Las tiene en un garaje Y eso no está bien Cuando saca el coche Para lo que sea Para irse a comprar Para irse donde le dé la gana Saca las motos Las pone en la plaza Y luego cuando viene Guarda las motos y aparca el coche A mirar que Eso no está bien Porque Pues pues porque no está bien Básicamente Porque si todos hiciéramos eso Pues nadie tendría sitio para aparcar ¿No? Y bueno, tampoco paga un impuesto Pero fijaros lo curioso Si tú aparcas la moto en la plaza de un coche No te multan Pero si aparcas un coche en la plaza de una moto Sí te multan Entonces yo creo que tendría que ser todo igual ¿No? A la... Si un coche no va aparcando una moto Una moto no va aparcando una moto Y se ve que se ha ido Y ha dejado Entonces todos Cada vez que sale hace lo mismo Y ha dejado Además hoy es el Cebra Esta cullera llena de gente joven Llena de coches Pues ha dejado ahí las dos motillos Pero te voy a decir una cosa Como de Ya le pasó a un vecino Que hacía eso Que aparcaba Oye Cada vez que lo toco lo bajo Que aparcaba El coche O sea que dejaba la moto Para guardarse la plaza ¿Qué pasa? Que vino un vecino O alguien joven En la época esta del Medusa O de... No me acuerdo Era en verano Cogió la moto La plantó en mitad de la acera Así a través Que los... Que los peatones Las personas no podían andar No podían pasar por la acera Y... Parcó su coche Y claro La gente que no podía pasar Pues llamó a la policía Y la policía retiró la moto No lo ha vuelto a hacer Nunca más Nunca más Legalmente tú no puedes tocar Una moto que no es tuya Obviamente además Él les pone un candado Para que el manillar O sea que si la tienes que quitar La tienes que quitar A rastras Pero yo os digo Que cuatro niños de estos Que están buscando Para aparcar Para entrar al festival este Que no han pagado Los 20 euros por día De parking Que les piden O lo que les pidan Creo que eran 20 euros Por todo el festival Pero bueno Si tienen que pagar 20 euros Del parking Vienen no sé qué Alguien con muy mala leche Va a quitarle las motos Se las va a poner Vete tú a saber en dónde Y va a aparcar el coche Y el problema es que Este luego se vaya Y venga otro coche Aparque ahí Y este La arremeta contra el coche Que haya aparcado segundo Y le haga algo Porque la gente está Aquí está así de zumba Pero bueno Ya veremos Cómo acaba toda esta película Bueno José se ha ido a pasear a Jägger Ahora el paseo de la tarde Se lo da a él Y yo voy a hacer un poquito El cuadro Que mirad Ya estoy con el personalizado Que me encargaron Os voy a enseñar No he hecho nada Esto es lo que llevo Y esto es 70 de ancho Por un metro de largo O sea que No llevo nada No llevo absolutamente Nada Pero bueno Ya crecerá Ya sabéis que yo Los cuadritos los hago Para desestresarme Para relajarme Y no me voy a estresar Con un cuadro Ya lo voy haciendo Poquito a poco Además la chica me dijo No corras No tengas prisa No te agobies Porque es para navidad Así que voy haciendo Poquito a poco Poquito a poco Porque es para navidad Y ya está Y bueno La verdad es que me encanta Porque los tonos azules Ya tengo aquí Un trocito de imagen No sé que será Pero va a quedar chulísimo Porque el cuadro es chulísimo Y grande Esa es otra Es grande Así que nada Voy a hacer un ratito más Tengo los comentarios al día Así que estoy súper contenta Ya tengo los vídeos de hoy Programados El de Y con la mía Entonces todo Mañana o domingo Descansamos de los tres canales El lunes ya tengo Se está subiendo ahora El de la receta Está subido el de diamantes Y tengo todo el lunes Para editar el vlog Así que No hay problema Toca a veces Y hoy Y hoy lo he enchufado Porque ayer Yo normalmente el sábado No enchufo el ordenador Ni sábado ni domingo Pero ayer Me quedé a hacer la miniatura Del vídeo Del canal principal Y me quedo Subir la receta del lunes Porque Si no mañana por la tarde A última hora Tengo que subirla Porque a veces Lo he dejado Para hacerlo el lunes por la mañana Y qué pasa Que si no me levanto Y ahora con Jagger No me da la vida Porque me levanto Y lo primero que hacemos Es bajarlo Bueno pues como Como lo puedo hacer El día de antes Pues me voy a hacerlo mañana Lo hago hoy Y ya lo tengo preparado Programado y todo Y así pues eso Que yo de ventaja Pues nada Voy a hacer un poquito Del cuadro A ver si acabo El trocito este Que tengo aquí hoy Y mañana más Claro Pero bueno De momento Tengo toda la tarde libre Para hacer lo que yo quiera Y lo que yo quiero hoy Ahora es relajarme Desestresarme Quitarme ansiedades Y para eso utilizo Los cuadros de diamantes Porque me relajan Y me quitan la ansiedad Un montón Bueno a continuación Os voy a poner el vídeo De cómo come Jagger Para que flipéis Porque es que es para verlo Ya ves Venga A comer Sí Venga Es que los coge Tengo un montón Tú eh Venga Para comer Venga Venga ¿Venga? 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 La aventura De comerte ya Venga 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 No pasa nada No vuelves a dar Que yo un ruido ¿Venga? Venga Amén. 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 ¿Pero conmigo, chico? Dale, venga. No lo quiere. No... Él no come, come, pero tampoco come mucho. Los chicos, te van a operar un poco el día, tienes que comer. Sí, tienes que comer, tienes que comer. Un poquito más, ¿no? Claro, se acabó. Hasta la más tarde. Buenos días, mirad a quién he sacado a pasear hoy, a Pepe. Vamos a comprar. Y allá, a ver. De nada quiere estar a tu lado, míralo. Toma. A ver qué hace. Vamos a comprar el pan a donde vamos todos los domingos, echando un paseíto en familia. Claro, va a pegar a mí. Va cambiando el sitio, va con miedo. Tiene que aprender a ir por la calle todavía, pero quiero que se le pase el miedo. Y hablando de miedo, ayer el hermanito de Jager, que es vos, se asustó y se escapó, y lo están buscando. Y están los nenes de la familia, y la familia que lo adoptó, súper tristes. Porque, claro, se escapó y no lo encuentra, nada está buscando por todas partes. Hemos puesto avisos en Instagram y todo, pero a ver si aparece. Que ya os he ido informando, porque vos sí se ha perdido. Ya íbamos a quedar para que se huyeran los hermanitos, ahora cuando ya castraran a Jager. Pero, lo haremos, pero ya más adelante. A ver si se les cura el miedo, pobres ticos. Bueno, y Jagercito. Vamos a ver qué pasa. Buenas. Vamos a ver qué tal el paseíto matinero. Y a mí, si hay algo que me gusta ahora, es caminar. Y con Jager cambio otro día. Por cierto, me he cambiado el reloj de mano, porque Jager, solo me lo cambio para salir, porque Jager va en la mano donde va el reloj. Y entonces, como no mueves la mano, no te cuentan los pasos. Y al final, no sé los pasos que hago, pues me cambio el reloj de mano. Vale. Pues ahora, vamos a comprar el pala. Vamos, Jager. Bueno, pues estoy súper contenta, porque ya ha aparecido vos, el hermano de Jager. Así que súper, súper contenta. Nada, que a todos los que seáis de Torrent, y a todos los que habéis ayudado a difundir cuando yo lo compartí por mi Instagram, que muchísimas gracias, que la familia ya lo tiene y están súper contentos. Sobre todo los peques de la familia, porque ya han recuperado a su perrito, claro. Yo ahora estoy paseando con Jager. Hoy es el último día del cebra, así que bueno, ya mañana serán los pasos más tranquilos. Aún nos queda el paseo de esta noche. Pero bueno, de momento, ahora se está bien todavía en la calle, no hace demasiado calor. Toda noche está más fresquito. Y ya se empieza a animar. No saca mucho el rabillo. A ver, uy. Mira que lo pongo bien. No saca mucho el rabillo. Pero ya no lo tiene totalmente entre las piernas ya. Algo lo va sacando. No, Jager, no. Mira que te gustan los calcetines, ¿eh? Es que hay un calcetín ahí. Está limpio, está blanquito, está nuevo. Pero que le gustan los calcetines. Como lo pille, te lo destroza. Es lo único que tiene, los calcetines. No puedes dejarlos por casa. Pues eso, vamos a ver si damos el paseito. Bueno, ya hemos hecho media lista de la compra, que la semana que viene toca ir a hacer compra, pero estoy acabando de vaciar despensa, nevera, congelador, todo. Y hasta que no esté todo vacío, no se compra. Es que ni lo necesario, vamos. Tuneamos recetas, tuneamos las cosas para acabar con lo que hay. Buenos días, pues nada. Ya hemos dado el paseito, hemos comprado el pan. Jager está súper nervioso porque hay mucho ruido. Pero tiene que salir. Además el pobre es que si no sale, revienta, porque en casa no se lo quiere hacer. Así que hay veces que sale súper desesperado, sobre todo por la mañana, sale desesperadito. Y ahora lo que quiere es irse para más, mirad cómo tiene el rabillo. Mirad, es que está asustadísimo total. Pobre en mí.